¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Esta es la lista de convocados y posible titular del Deportivo Cali hoy para su compromiso por Copa ante el conjunto de Barranquilla en condición de visitante. Este partido se jugará a las 5 y 30 de la tarde. Los convocados por el profesor Jorge Luis Pinto son los siguientes. Johan Guales y Miguel Ángel Sánchez, arqueros. Juan Esteban Franco, Jepperson Díaz, Kevin Saucedo, Brian Montaño, defensas. Fabri Castro, Enrique Camargo, John Vásquez, Kevin Viveros, Michel Ramos, Adrián Parra. Regresa Adrián Parra a la convocatoria. Santiago Cortés, Gianfranco Cabezas, Oscar Segura, Juan José Córdoba, John Cabal y Kevin Salazar. Una nómina totalmente llena de jugadores emergentes. Solamente estarán jugadores que están en el banco. Por lo general, Kevin Viveros y Michel Ramos hacen parte del equipo élite del Deportivo Cali. La posible formación del conjunto verde y blanco sería la siguiente. Con Johan Guales en portería, la pareja de centrales serían Jepperson Díaz y Kevin Saucedo. Los laterales, Juan Esteban Franco y el señor Brian Montaño. En la mitad del campo, Gianfranco Cabezas y Enrique Camargo. Más adelantados, Michel Ramos, John Vásquez y en punta, Adrián Parra y Kevin Viveros. Esta sería la posible formación que yo pararía ante el conjunto de Barranquilla Fútbol Club en condición de visitante. Hágame usted saber qué formación pararía o cuál cree que va a parar el profesor Jorge Luis Pinto. Recuerde que tenemos crónica finalizado el compromiso. No siendo mal, le digo Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.